hola qué tal bienvenidos una vez más a web y servicios y el día de hoy vamos a hablar de un vídeo rapidísimo express ya leíste el título y esto se trata sobre temporada de lluvias y temporada de mantenimientos en cámaras de todo tipo si mantenimientos ya hice un vídeo de mantenimientos y les dije que eso no se hace pero cuando llueve a veces sí se ocupan cabe destacar que para hacer un mantenimiento tras una temporada de lluvias es porque empezó a fallar el sistema y porque va a fallar el sistema es porque el agua es muy canija y cuando el agua llega hacia tus conectores de vídeo voltaje va a haber problemas si llegó a los de vídeo va a haber interferencia si llegó a los de voltaje va a haber un cortocircuito y un cortocircuito hablando de voltaje de electricidad significa peligro porque porque puede ser peligro tanto como si llegase a ver un incendio como que simplemente se quemen tus equipos y es que esto no solamente pasa con la temporada de lluvias cabe destacar porque y es que este tema está muy bueno porque si se hace mal una conexión vas a hacer un corto que puede terminar quemando tus equipos esto puede ser desde el principio antes de que llueva o después si ya hiciste la instalación no estaba precisamente bien aislada bien protegida con una cajita de conexiones bien y todo que exista por ahí una flama a causa de un corto y normalmente las flamas pues queman y qué es lo que va a quemar el cable el conector y a veces la cámara nos ha pasado y si desgraciadamente nos ha pasado que enviamos productos ip es sobre todo donde pasa y que ponchan mal el cableado cuando se trabaja con cámaras ip trabajan con protocolo poe si tienes un puerto de voltaje en el cual puedes conectar la cámara directamente pero lo ideal obviamente si estás comprando un sistema ip es que pongas un switch poe o un nvr poe conectas directamente y se alimenta pero las personas que instalan nuestros clientes desgraciadamente a veces también han sido nuestros instaladores pues poncharon mal básicamente no está bien ponchado el plug utilizaron un plug que no era empieza a ver por ahí ya problemas no aíslan bien el sistema y produce un flamazo aquí al interior lo inicial porque viene la energía desde el switch poe llega y en los hilos de voltaje pum ahí se prende dice a veces se quema el arnés desde esta parte que sería el jack y en esas ocasiones se puede llegar a cambiar pero hay otras ocasiones en las que el golpe llega a ser tan fuerte que llega al interior de la cámara se quema el arnés o no se quema el arnés y se quema justo donde ensambla en la tarjeta y bueno ya cuando se quema en la tarjeta pues ahí si no hay reparación alguna cuando es el arnés pues si se puede cambiar pero esto sucede a raíz de que se poncho mal de que se usaron plugs de baja calidad o simplemente que el plug que lo poncharon no estuvo bien ponchado y que a veces que meten los hilos y no llegan completos y cosas así o que se equivocaron en los colores también entonces son cosas que pasan por eso en tecnología ip esos son puntos que siempre debes de tener mucho en cuenta y también en tecnología ip aunque tú tienes en el arnés un capuchoncito que vas a poder cerrar aquí una prensa con una prensa estopa y que queda acá bien chido aún así debes de colocarlo en una caja de conexiones porque si llueve y llega a entrar agua al interior va a pasar lo mismo te va a producir un flamazo y ahí está un poquito peor porque el corto empieza por esta parte y te lo manda al switch a veces a veces ni siquiera se queman las cámaras ip pero si se quema el puerto del poe y los puertos poe de un switch o de un nbr no va un único por decirlo así o sea si sale por ahí pero van en módulos entonces por ejemplo si es un switch de 8 van de 4 en 4 y golpeas el puerto 1 y se queman automático el 2 3 y 4 y con esto no planeo darte miedo en las instalaciones pero sí que pongas mucho ojo en eso y hablando de la tecnología análoga también sufre de este problema pero no es tan grave realmente no es tan grave la tecnología análoga no sé será porque los componentes no son tan delicados como una tecnología ip que son más susceptibles a los variaciones de voltaje y demás pero es más probable que tú coloques en corto una cámara y no pase nada o sea se va a calentar el cable quizás la fuente de poder si es de fusibles va a fundir el fusible si no es de fusibles va a calentar la resistencia se va a quemar cosas así el embobinadito lo que sea pero no se va a quemar la cámara y si se quema ya te tocó la de malas porque realmente en análogo puedes meter la pata bien a gusto y sin muchas preocupaciones sin embargo intenta no hacerlo verdad que es lo mismo lo que platicamos aislar las conexiones y ahí no tienes tanto bronca porque no vas a ponchar un cable completo rj45 con poe solamente vas a llevar un positivo y un neutro no te puedes equivocar es algo muy sencillo para el caso del vídeo es lo mismo no te puedes equivocar porque solamente llevas igual tu positivo y tu neutro entonces como te das cuenta se reduce la posibilidad de error sin embargo en caso de que lo cometas pues hay que corregirlo inmediatamente y en caso de que cometas el error de que se mojó el transeptor de que se mojó el conector de voltaje ahí sí puede haber un problema pero ese va a golpearte la fuente algunas ocasiones te puede golpear los puertos del dvr y si se daña el puerto entonces se deja de poder recibir vídeo pierde esa capacidad porque a final de cuentas también hay un voltaje que viaja por ahí es un voltaje menor en la transmisión de vídeo pero cuando hay un corto puede brincarse a esa parte y básicamente hay que mandar el equipo reparación a un centro de distribución y normalmente no se repara algunas veces sí pero sólo si se quemaron por ahí algunas pistas o algo fácil de reparar entonces para finalizar este vídeo lo importante es que si trabajas con tecnología análoga cuando es temporada de lluvias posiblemente recibas llamadas de tus clientes esto puede hablar bien o mal de ti porque si te hablan todos pues quiere decir que hace las instalaciones muy mal y si te hablan poquitos quiere decir que echaste malas ve corrige posiblemente puedas cobrar por la vuelta si tú asumes que fue problema tuyo y si fue problema externo que veo afectado el equipo pues eso se cobra y como se dieron cuenta pues existen muchos factores que te pueden producir un posible corto un posible flamazo en tus conexiones y lo importante aquí es que cuides como no sucedan porque el momento que sucedan no solamente vas a terminar dañando el equipo al el cual sufrió el flamazo a veces que el golpe puede llegar a el grabador puede irse por el hdmi inclusive golpearte la televisión golpearte el modem o a veces cuando no hay una tierra física bien hecha que normalmente casi las hace porque se ahorran ese dinero en la instalación de la electricidad en su casa pues pasa que llega un corto un sobre voltaje cosas así y viaja el golpe hasta tu equipo entonces es bien importante que estés protegido por todas partes en este tipo de equipos realmente en todo porque se te puede quemar la televisión el modem el xbox cualquier cosa que esté dentro de ese mismo circuito también es importante que si te dedicas a instalar intenta en medida de lo posible no fijar las cámaras sobre bases metálicas si la base de la cámara puede ser metálica en la base de protecciones la caja de protecciones puede ser metálica pero que tú no te fijes sobre estructuras metálicas porque si no está debidamente aterrizado va a ser lo mismo vas a tener por ahí lo que por ejemplo en análogo le dicen un ruido magnético y en ip podría ser una causa para que pueda viajar más fácil por ahí algún corto bueno el voltaje de un corto y te golpe tus equipos quizá te ha pasado a veces que llegas a días en tu casa en tu oficina además que agarras alguno de los equipos y sientes un toque un chispazo de que dice estática pero no es precisamente estática sino es que no está debidamente aterrizado los equipos y eso termina por dañar las tarjetas y los circuitos internos de todo equipo electrónico hoy en día y con eso finalizamos esta clase mi nombre es Héctor Carvajal viste otro vídeo web y servicios y ya aprendiste cómo no regarla y cómo hacerle para que salgan las cosas bien nos vemos la próxima esto sería todo por el vídeo de hoy recuerda suscribirte si aún estás suscrito al canal y si ya estás suscrito recuerda activar la campanita para que te avise cada que subimos vídeo